¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amor de mi vida Eres y serás siempre tú La luz de tus ojos me ha dado esperanza Y de un paso firme me llegó el amor El amor de mi vida Encontraste calma y alto mi inquietud Besando tus labios el tiempo se estanca En ti puedo ver un mundo de pasión Por fin he encontrado lo que había soñado Mi mundo es perfecto si estoy a tu lado Bendito tu amor ¡Suscríbete al canal! Te vengo a decir adiós Te vengo a decir adiós No quiero verte llorando Te vengo a decir adiós Te vengo a decir adiós No quiero verte llorando Estoy viendo tus ojitos Estoy viendo tus ojitos Que de aguas se estén adiós Que de aguas se están llorando Yo no quisiera Te vengo a decir adiós Te vengo a decir adiós Te vengo a decir adiós Que todo me lo permita Puedo estrecharte entre mis brazos Puedo estrecharte entre mis brazos Y besarte en tu boquita Te vengo a decir adiós No quiero verte llorando No quiero verte llorando Estoy viendo tus ojitos Estoy viendo tus ojitos Que de aguas se están llorando Mañana mismo Sando para Cali por ella Y ella te escribió Cuando yo estoy trabajando Mucho dinero tendré Porque voy a estar ahorrando Pa' cumplirle a mi chatita Pa' cumplirle a mi chatita Pa' cumplirle a mi chatita Que ella muestra a esperarnos Pa' cumplirle a mi chatita Don find out Your friends These callers And they have mercado They have closeness Ca'緊張 DM CD Hace tiempo que yo guardo mis sentimientos Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvidas Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi piedad Y llevar en el alma tanto a mi vida Dime que me diste la piedad Pero que me tienes en el valor Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño lo ha cambiado Que herirán goce tu casa cuando me Me iré tomando a pensar Que por tu culpa yo me vi Muevo la tiempo Y ándale Y ándale Me dices Que soy yo de ese amor Y ándale 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 Y ándale